Vamos a continuar con ejercicio 4. Bueno, ya tengo, ya nos quedamos aquí el botón, el botón ya lo he puesto, nada, lo he puesto directamente en un default, vale, y ya lo tengo todo preparado, así que lo siguiente es confiar al FTP, ya lo hemos confiado al FTP, el FTP es directamente aquí, he puesto el usuario, la contraseña de ese servidor FTP que hemos creado también aquí, que tengo yo en el público. Y lo que vamos a hacer es simplemente, lo que hay que hacer es configurar es el nombre del fichero, CSV que voy a volcar y el local, vale, el local ya lo tenemos aquí, que lo hemos configurado aquí, vale, aquí está en esta ruta y directamente vamos a poner, es decir, directamente yo ahora cuando pulse el botón va a coger los datos y los va a mandar. Vamos a probarlo. Abrimos aquí, vale, ahí está, solo tengo un botón, le doy al botón y si me voy al servidor público, ahí lo tenéis, me acaba de llegar justo ahora mismo el nombre del fichero, el payload con 114 datos que es lo que tengo ahora mismo, vale, así que perfecto, con 114 datos que he ido acumulando en cada dato, obviamente, bueno, aquí lo veis, está, a ver, un momento, porque esto está en row, si lo pongo en string, ahí lo tenéis, bueno, también solo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, vale, o sea, sí, era un buffer en row, pero directamente si lo pasamos a string, ahí lo tenéis, vale, 114 que son 114 bytes, vale, bueno, muy bien, ya lo tenemos, así que ya está, lo que nos quedaría ahora es, lo primero, vamos a poner un debug para cuando mande, ya veréis que directamente hago deploy, si le doy al botón, automáticamente, me va a decir, put operational successful, es decir, ya ha mandado y si vamos aquí, efectivamente me ha vuelto a mandar con algún dato más, imagino, ahí tenéis un dato más, bien, lo siguiente que vamos a hacer, sería borrar el fichero, cada vez que lo mando, así que para eso voy a usar el modo file, el modo file, y en este caso, lo mismo, vale, lo voy a poner aquí, y en lugar de decirle que append, que borre el fichero, de hecho, me cojo, le digo la ruta del fichero, como el mismo fichero, así que automáticamente, me va a borrar el fichero, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer que nos muestre en el dashboard los datos, entonces vamos a poner un fichero, o sea, un nodo text, y lo que voy a hacer es, voy a coger, y el nodo filing, el que hemos dicho antes, que lee, va a leer ese fichero, también, lo vamos a leer, la ruta, y lo vamos a mostrar en un nodo text, en el nodo text lo vamos a poner en, por ejemplo, aquí en un nuevo grupo que se me ha llamado datos, así que, y ya está, vamos a verlo, hacemos un deploy, de tal forma que yo ahora mismo, como lo veis, tengo el texto, el botón, le doy al botón, el no switch file, vale, no hay datos, porque lo he borrado antes de que lo lea, vale, así que, lo que habrá que hacer primero, es un pequeño delay, vale, obviamente, delay, 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 ahí está, ahí está, vale, le voy a poner un delay de, yo creo que con tres segundos es suficiente, vale, así que ahora, le voy a dar al botón, ahí está, solo tenía un dato, pero ya me lo he borrado, si le doy otra vez al dato, al botón, file to delete, porque lo he borrado, y, bueno, pues ya veis como, ya lo veis, vale, es decir, al final lo estoy borrando, le doy a un botón, cojo, lo leo, lo mando, en este caso, o sea, cojo el fichero, lo leo, y lo mando por FTP, aquí, simplemente, esto es un debug para ver que todo ha ido bien, y el botón, aquí también lo que hace es, lee ese fichero, y me lo manda a un modo texto, que es aquí, ¿de acuerdo? y por último, simplemente, exactamente igual al botón, espero tres segundos, ¿para qué? para que le dé tiempo a leerlo, porque si no, al final mandas los mensajes, y lo borras. Así que con esto, acabamos el ejercicio 4 de la práctica 16. Adiós.